que se armen los pinches chingadosos que se armen los pinches chingados que se armen los pinches chingados que se armen los pinches chingados que se armen los pinches ¡Eres un grandísimo estúpido! 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 No importa tu job o nivel, tu borde será parte del engranaje para potenciar nuestras victorias. En Unión Hispana siempre habrá un compañero amistoso para ayudarte. Participa de nuestros divertidos eventos para ganar importantes premios a la vez que pasarán momentos de mucha risa. Eres bienvenido a En esta amigable comunidad. Entra a Unión Hispana y Raw y únete al Discord. Siempre estaremos en línea ayudándote.